Por supuesto, sí, sí, claro, recomendamos. Muy buena atención, siempre preocupados por nuestras necesidades y pendientes de nosotros en todos los días del tour que hemos tenido. Y bueno, me ha parecido un viaje muy bonito, hemos conocido muchos lugares de nuestros antepasados, me gustó mucho San Aguamá, Machu Picchu, y espero muy pronto regresar por acá. Gracias. Una experiencia que nunca había pasado, pero gracias a de repente a Guillermo, a mi familia, estamos por acá, por Cusco, y una experiencia que se ha pasado bonita, San Aguamá, Machu Picchu, las lagunas, y todo lo conveniente acá del Cusco, que es hermoso. Gracias. La pasé muy bien, conocí muchos lugares, Moray, Machu Picchu, San Aguamá, las montañas de los siete colores, hoy día, algo cansado, pero sí se pudo, sí se pudo, y gracias a ustedes, ¿no?, al tour Misterius, que con toda la logística, que todos, este, todos hemos llegado, ¿no?, a cumplir todos los tours hasta el día de hoy, ¿no? Gracias. Me llevo una experiencia tan hermosa de Cusco, de haber conocido todos tus lugares hermosos, como Machu Picchu, como, este, ¿no?, los, este, una montaña de los siete colores, y lo demás, que, que he vivido de familia tan hermoso, y me voy muy a, súper agradecida y súper feliz. Gracias. Bueno, me llevo una experiencia muy bonita y agradable, en familia, que hemos pasado, disfrutando de cada lugar que hemos llegado a conocer, es decir, que sí lo hemos llegado a disfrutar todo, y a pesar de las adversidades que pudo haber, hemos podido tener todos, sí logramos, pues, el objetivo de llegar a cada lugar que hemos visitado. Tuve unas buenas experiencias, un poco cansado, sí, visité muchos lugares, lo disfruté, y, y, sobre eso, gracias. Me gustó mucho la ciudad de Cusco, conocí muchos lugares, Sacsaguamá, Machu Picchu, me gustó los baños termales, la laguna. Casi llego a las montañas siete colores, pero me cansé, y no cumplí el reto. Pero estaba muy bonito el paseo, eso es todo, diría. Bueno, me gustó todo el tour por parte de Big Mysterious, la pasé muy bonita en todos los tours, conocí, no sé, Machu Picchu, Din Moray, la Salinera de Maras, Sacsaguamá, la laguna Humantay, y hoy día en la montaña de Siete Colores. Me pareció una experiencia muy agotadora, pero sí, sí me gustó mucho todo, todos los días en Cusco. Eso sería todo, y muchas gracias por todo. ¡Gracias, GNS! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.